hola acuario bienvenidos a ley natalos mi nombre es aleina que gusto poder saludarte aquí acuario en esta tu lectura donde hoy vamos a averiguar qué es lo que se está avecinando para tus energías para tu persona para tu ser vale siempre y cuando mi amor estés pues dispuesto dispuesta también a escuchar cosas que a veces no son favorables en tu sentir pero imprescindibles para ponerte otra vez en el camino correcto vale esas energías de ustedes que son de edad más avanzadas culturas diferentes situaciones problemáticas lo que sea todo el mundo que encuentre el camino hacia mí hacia mi canal mis lecturas mis vídeos sobre todo vale siéntense siempre bienvenidos o sea que acuario vamos a ver qué es lo que se está avecinando créetelo acuario tus vibraciones son tan altas aunque te sientas al borde de todo la suerte se está avecinando para ti un ser de luz una un ancestro una energía angelical una energía terrenal quiere apoyarte pero aún no encontró la conexión correcta para mostrarte la felicidad que está viniendo para ti vámonos con la carta del juicio te lo estoy diciendo vale el llamado de dios el llamado de la justicia el terminar ya cosas que sean injustas el hacerte conscientemente consciente que aquí ya estás llegando en otro plano que ya el momento de despertar el momento de liberarte está en puerta que requiere compromiso de ti mismo abrirte a una conciencia honesta y elevada se está avecinando para la energía de acuario una liberación importantísima se está avecinando la reconexión contigo el reconocimiento de ti y también de personas ajenas que van a reconocer tu valor las cosas injustas se terminan pero requiere que tengas integración contigo que permitas que las puertas de la abundancia del amor sobre todo el amor incondicional hacia ti el respeto hacia ti vale los caminos se están abriendo para los solteros es que viene una persona pero ojo con triángulos amorosos vale en las relaciones de pareja se están avecinando conflictos que luego van a ser benéficos para ustedes donde van a emprender el camino correcto psicológicamente estamos viendo que acuario está viviendo un momento en su vida donde una renovación es la más favorable la más chingona la más chida la apertura más fenomenal que se puede estar viviendo en este mes de julio si requiere un poquito de atención en decir yo manejo todos los asuntos de mi vida sin temer absolutamente nada confiar plenamente en mí que no me apego a cosas que me están robando las energías que las soluciones las las preguntas las respuestas los desafíos los encuentros las cosas favorables todo lo que estoy y voy a estar viviendo dependen de esa vibración que yo lo voy a estar dando voy a enfrentarme a todo lo que venga porque sé que todo lo voy a recibir con el mayor agradecimiento que lo puedo hacer que voy a crear maravillas porque sé que dios no me abandona porque sé que aquí esa carga es ya innecesaria para mí se está avecinando una liberación de problemas familiares una solución en asuntos emocionales una recuperación saludable también a un ritmo sano un traslado un estudio un desplazamiento un viaje una visa una rehabilitación aquí hay cosas súper importantes porque aquí te dice tarot no te rindas atrévete a sortar el pasado atrévete a perdonar pero sobre todo permite que esta abundancia fenomenal que se está viniendo para ti es gracias a tu valentía gracias a tu perseverancia gracias a tu valor gracias a ver y aprovechar las oportunidades acuario estás en la plena onda vale en pleno crecimiento espiritual y personal en pleno reconocimiento lo único lo que aquí te dice el tarot atrévete a ser tú mismo y atrévete a manifestar esas maravillas que tú quieres y aquí te dice la integración y el compromiso van a ser las energías más importantes para ti porque todo lo que viene va a venir pero puede estar retrasado si no nos enfocamos en ver con los ojos de la calidad y tú estás atrayendo la salud el amor vale muchas cosas fenomenales aunque tengas que dar un cambio pues hijo le vámonos a sortar esa mochila de carga a llenarnos de vitalidad a carmar el ego con el amor no ser tan tercos y enfrentar todos los conflictos que se tengan que dar pero vas a recibir una plena onda de verdad de agradecimiento de todo tu ser y sobre todo de que tu voz interior te dice vamos a aplaudirnos acuario porque estamos haciendo todo lo correcto porque somos las energías más chingones y más chingón en el mes de julio de todos los signos que acabo de grabar es la vibración más hermosa pero con palabras cortas híjole acuario atrévete a verlo te dejo un gran corazón acuario gracias por tu like por compartirte conmigo tu suscripción suscríbete mi vida si no te has suscrito todavía yo haré los chats en activos conéctate para poder responder tu pregunta a través de tu comentario yo te daré una energía más personal todavía y respondo a todas tus preguntas si me dejas tu comentario vale un gran corazón de mi parte para todos ustedes desde energía de acuario y vámonos a por todos porque espera justicia divina justicia terrenal liberación amor caminos nuevos mejoritas en la economía sobre todo desplazamientos laborales o sea que buenas energías y te digo un ole para ti acuario porque te lo mereces vámonos a por todas un beso bye